Se le cae el teatro al Congreso del Estado, revienta la ciudadanía la sesión por la minuta proyecto de decreto que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena tomó el toro por los cuernos y dobló al panismo de sus curules. Ya saquen la partida presupuestal para sacar palas, para sacar tierra porque ahí están los guanapatenses olvidados, ahí están los que enterraron con su violencia y tienen un gobierno que gasta más de un millón de pesos al día en imagen y ustedes lo aprueban y ustedes se lo permiten al gobernador, pero bien que piden a la Guardia Nacional, pero no aguantan porque tienen colusión con el crimen organizado. Dicen, 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 ustedes, que se lo van a impedirlo, pero no es cierto. ¡Asesinos! 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 En el día de hablar sobre la minuta proyecto de decreto sobre la inclusión de la Guardia Nacional a la Sedena, todo se vino abajo. La población hizo evidente su sentir ciudadano sobre el tema y los diputados azules corrieron de miedo a esconderse a su trinchera del tercer piso. Tras más de una hora de consignas, se cortó la transmisión en vivo en redes sociales para no dejar constancia de los gritos del pueblo. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿Para qué efecto? Moción de orden, señor presidente. No pueden seguir esto porque no están las condiciones. Yo creo que sí es importante el que se deje debatir y todo el mundo lo expresamos. ¡Abbieinated! ¡A tide off! ¡Bien! 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 diálogo y que los congresistas regresaran a tribuna. Todo fue gritos y sombrerazos a más no poder para demostrarle al Poder Legislativo que quien manda es morena. Al final tomaron la sesión del Pleno para no permitir un caso más de censura ciudadana, demostrarle a los altos mandos del Poder Ejecutivo que al ser una minoría en el Congreso tienen más control en las masas que la mayoría aplastante del pan en Guanajuato. Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez. Informo Eduardo Ochoa de Mendoza.